Y tanta soledad, injusta soledad, es como un karma que yo pago sin saber por qué será Y toda esa maldad, injusta realidad, me quiere derrotar aunque por siempre yo voy a luchar Yo he venido por lo mío, por lo que siempre he querido, me trataron de atacar pero así siempre yo he seguido Y me miran por las calles como si algo me pasara, como si toda esa gente ya no me debiera nada Pero el tiempo ha de pasar, tarde o temprano llegará, me quitaron la inocencia y destruyeron mucho más Acabaron con mi vida sin siquiera parpadear, no dejaron a la suerte y no dejaron por cobrar Y tanta soledad, injusta soledad, es como un karma que yo pago sin saber por qué será Y toda esa maldad, injusta realidad, me quiere derrotar aunque por siempre yo voy a luchar